Nos da un placer enorme el contacto todas las semanas con la televisión pública de Trenquelauken. Yamila Kiodi del otro lado, allí trabajando desde muy tempranito con Pamperio y después siguen las otras ediciones. Yamila, buen día. ¿Cómo ha amanecido hoy Trenquelauken? Muy buenos días, Pablo. Bien. Con menos frío que el día de ayer, hoy estamos casi llegando a los 10 grados de temperatura, pero ayer volvimos a pisar el grado bajo cero. Parece ser que el fin de semana nos va a dar un respiro. Vamos a ir viendo qué pasa. Está lindo. Bueno, vamos a hablar, Yamila, si te parece, de ciencia, de tecnología, de Tecnópolis Federal. Lo habías adelantado al tema y ya es noticia. Sí, lo habíamos adelantado hace unas semanas atrás en el marco de la inauguración del Club Social de Innovación de aquí de nuestra ciudad, el segundo de la provincia, como también dijimos en un momento. Bueno, finalmente cegó a nuestra ciudad la muestra federal de Tecnópolis, también la muestra de ciencias prohibido no tocar. Y bueno, todo un marco para que los chicos, chicos y grandes, porque los grandes también se prenden en esto, en disfrutar con la familia, en que sea justamente un encuentro familiar para acercarnos a la ciencia, a la tecnología, para poder ir comprendiendo de una manera más exacta cómo se van desarrollando todos los fenómenos naturales, todo lo que tiene que ver con la física, con la ciencia, con la matemática, para ir aprendiendo un poco más también. En el marco de estas muestras que se van desarrollando en el interior de la provincia, estuvimos aquí en nuestra ciudad, contamos con la visita del Ministro de la Nación de Ciencia y Tecnología, Colino Baraño, que también en el marco de estas muestras anunció que una vez concluido el polo científico aquí de nuestra ciudad, podríamos contar con seis o siete pasantes de científicos de investigación del CONICET, aquí presentes en nuestra ciudad, todos de distintas áreas donde se puedan desarrollar lógicamente de una manera más abierta aquí en el interior, que bien nos hace aquí en la provincia. Bien, muchísimo más por adelante, muchos vecinos de toda nuestra región que aprovecharon estas ferias para que sea un espacio familiar y también de aprendizaje, Pablo. Como siempre, impecable el trabajo, impecable el informe. Buen fin de semana, que la pasen muy bien, la semana que viene, contacto nuevamente con ustedes.